Música Además de ser bellas, son trabajadoras, luchadoras, echa para adelante. Son las características de la mujer venezolana quienes celebran su día. Para mí el Día de la Mujer es lo más bello, lo más especial del mundo, porque venimos de una madre de la cual tenemos que sentirnos orgullosas, a todas las mujeres, de ser femeninas, de poder tener también una madre del cielo, que es la Virgen María. De verdad que le doy gracias a Dios porque me ha regalado este sexo de ser femenina, de ser mujer, y aplaudo a todas las mujeres de este mundo. Bueno, yo soy una madre de cuatro niños y trabajo para ellos. Soy muy trabajadora, me gusta trabajar y ayudarlos a ellos, y darle todo lo que yo pueda. La mujer venezolana ha jugado un papel fundamental desde la llegada de la Revolución Bolivariana, con mayor inclusión y participación en la Venezuela de hoy. Muchas mujeres que ahorita en la política que son un valor muy importante, son mujeres luchadoras, mujeres que vienen de años atrás, luchando por este país, luchando más que todo por este Zulia, de este Zulia que tanto queremos. El avance de la mujer en la sociedad ha evolucionado y ha sido un gran aporte, que la mujer vaya a la par con el hombre. Los hombres también celebraron y felicitaron a la mujer en su día. Bueno, que son muy, muy hermosas, las mujeres venezolanas. La mujer venezolana hoy día es muy emprendedora, una mujer que se ha destacado por representar a Venezuela, no solamente a nivel político, sino en belleza también. ¡Gracias!